La teoría de Lewis no permite explicar de forma satisfactoria la formación del enlace covalente en moléculas más complejas. La teoría del enlace de Valencia, tomando como punto de partida la descripción mecano-cuántica del átomo, asume esta responsabilidad. El principio de exclusión de Pauli establece que dos electrones en un mismo átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Cuando los electrones en un átomo ocupan orbitales degenerados o de igual energía, lo harán ocupando orbitales diferentes y con espines paralelos, es decir, los electrones están desapareados, tal y como establece la regla de Hahn. Si construimos la configuración electrónica del cloro con un número atómico igual a 17, es decir, con 17 electrones en total, vemos que 7 están en su capa de Valencia y sólo el electrón en el orbital 2pz está desapareado. El enlace, según esta teoría, se debe al solapamiento de orbitales atómicos de los átomos que poseen electrones desapareados, es decir, se debe a la superposición de los orbitales de los átomos generando un espacio común donde los electrones pueden aparear sus espines. De forma gráfica podemos representar la formación del enlace en la molécula de dihidrógeno mediante el solapamiento o compartición de los dos orbitales atómicos esféricos 1s de cada uno de los átomos y dibujando en este espacio compartido el par enlazante mediante dos puntos o mediante dos flechas con sentidos opuestos, representando espinos opuestos. En la molécula de cloro podemos representar el enlace mediante el solapamiento o compartición de los dos orbitales atómicos 3pz de cada uno de los átomos y dibujando en este espacio común el par enlazante mediante dos flechas con sentidos opuestos. En los dos ejemplos anteriores, como el solapamiento de los orbitales se produce de forma frontal y coincide con la dirección del enlace, el solapamiento se denomina sigma y se representa mediante la letra griega. En estos casos tan sencillos esta teoría nos permite explicar no sólo el enlace sino también la geometría de las moléculas. Ambas, la molécula de cloro y la molécula de dihidrógeno, son lineales. Pero, ¿qué sucede cuando las moléculas son algo más complejas? Vamos a intentar explicar la molécula de agua mediante esta teoría. Esta molécula posee dos enlaces oxígeno- hidrógeno, el oxígeno, el átomo central, posee una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4 con dos electrones desapareados en los orbitales 2pi y 2pz. Esto implica que se pueden formar dos enlaces por apareamiento de los espines de estos dos electrones. Formará dos enlaces oxígeno-hidrógeno por apareamiento de sus electrones con los electrones disponibles en los orbitales 1s de los átomos de hidrógeno. Y desde el punto de vista de la geometría, el orbital 2s es esférico. Los orbitales 2px, 2pi y 2pz son perpendiculares entre sí y forman ángulos de 90 grados. Si asumimos el solapamiento de los orbitales semillenos 2pi y 2pz con los orbitales esféricos 1s de los átomos de hidrógeno, la geometría de la molécula sería angular y el ángulo formado por los átomos hidrógeno-oxígeno-hidrógeno sería de 90 grados. Pero los datos experimentales y la naturaleza de la molécula del agua nos dicen que esta molécula, si bien es angular, forma un ángulo de aproximadamente 109 grados. Esta teoría necesita, por tanto, añadir un nuevo concepto para explicar no sólo el enlace sino también la geometría de las moléculas. Este nuevo concepto es la hibridación. En castellano la palabra híbrido significa mezcla. Vamos a formar orbitales atómicos híbridos mediante la mezcla o hibridación de orbitales atómicos del átomo que se enlaza. De modo que el enlace, según la teoría de la C de valencia, se explicará en algunas moléculas por solapamiento de orbitales atómicos híbridos. En la molécula de agua, los orbitales del átomo de oxígeno que contienen los electrones de valencia, es decir, los orbitales 2s y 2p, se van a hibridar o mezclar. Puesto que se mezclan cuatro orbitales atómicos, se obtienen cuatro orbitales híbridos. Y para nombrarlos, tomamos como referencia nuevamente los orbitales que se mezclan. Puesto que se mezclan un orbital s y tres orbitales p, los llamaremos sp3. Estos cuatro nuevos orbitales híbridos poseen la misma energía y, por tanto, para recolocar los seis electrones disponibles, cumplimos nuevamente con el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hahn. El resultado es que de los cuatro orbitales híbridos sp3, dos están llenos y otros dos semillenos con electrones desapareados. Esta nueva configuración justifica la formación de dos enlaces exactamente igual que antes del proceso de hibridación, pero a nivel de geometría la situación es diferente. La mezcla de un orbital esférico s y los tres orbitales lobulares p, da lugar a cuatro orbitales sp3, todos ellos con la misma forma, poseen un lóbulo grande y un lóbulo más pequeño. La diferencia es que ahora estos cuatro orbitales se orientan a partir del punto central hacia los vértices de un tetraedro y forman entre ellos ángulos de 109 grados. Dos poseen dos electrones con los espines apareados y los otros dos poseen cada uno de ellos un electrón. Son estos dos últimos orbitales híbridos semillenos los que van a solapar con los orbitales esféricos 1s de cada uno de los átomos de hidrógeno. Los espines se aparean y en la región compartida se forma el enlace justo en la dirección impuesta por los orbitales híbridos. Se trata de una interacción frontal tipo sigma. De esta forma podemos justificar la formación de una molécula angular con un ángulo de 109 grados en la que el átomo central posee ocho electrones agrupados en dos pares enlazantes responsables de la formación de los dos enlaces oxígeno hidrógeno y dos pares no enlazantes o no compartidos localizados en dos orbitales híbridos sp3 del átomo central de oxígeno. Esta distribución nos da idea de que va a ser el número de electrones en torno al átomo central el que determine el número de orbitales híbridos que se forman ya que tiene que dar cabida tanto a pares de electrones compartidos como no compartidos. En general el número de electrones en torno al átomo central será ocho pero nos podemos encontrar con un número mayor de ocho y hablamos de obstetos expandidos o con un número menor de ocho en el caso de algunos átomos como por ejemplo el berilio o el boro. Un ejemplo de hibridación sp lo encontramos en la molécula lineal de acetileno o etino. En esta molécula lineal cada uno de los átomos de carbono se enlaza mediante un triple enlace a un átomo de carbono y mediante un enlace sencillo a un átomo de hidrógeno. Para explicar esta molécula mediante la teoría del enlace de valencia nos centramos en uno de los dos átomos de carbono. La configuración electrónica del carbono en estado fundamental es 1s2 2s2 2p2. No tiene electrones desapareados que justifiquen la formación de los cuatro enlaces que forma el átomo de carbono. La teoría del enlace de valencia propone la promoción inicial de un electrón situado en el orbital 2s más estabilizado a uno de los orbitales p de modo que se generan cuatro electrones desapareados. En estas condiciones es posible proponer la hibridación o la mezcla del orbital s y del orbital p para generar dos orbitales híbridos degenerados denominados sp quedando los orbitales 2pi y 2pz sin hibridar cada uno de ellos con un electrón. Tras la hibridación el átomo central de carbono tendrá dos electrones desapareados en dos orbitales híbridos sp capaces de formar un enlace carbono-carbono y un enlace carbono-hidrógeno por apareamiento con el electrón desapareado presente en el orbital sp del otro átomo de carbono y por apareamiento con el electrón desapareado en el orbital 1s del átomo de hidrógeno. Desde un punto de vista de la geometría los orbitales híbridos sp se reorganizan orientando sus lóbulos grandes para formar un ángulo entre sí de 180 grados. Con esta orientación van a solapar con el orbital sp del átomo de carbono vecino y con el orbital esférico 1s del hidrógeno. Este solapamiento es frontal en la dirección del enlace y se denomina sigma. Vemos en la figura que cada uno de los átomos de carbono tiene un orbital 2pz y un orbital 2pi sin hibridar. En este caso el orbital 2pi es perpendicular a la dirección del enlace igual que el orbital 2pz que estaría por delante y por detrás del plano de la pantalla. Ambos poseen electrones desapareados capaces de aparearse con los electrones del átomo de carbono vecino pero ahora el solapamiento es lateral. Se denomina pi y se representa mediante la letra griega. De modo que los orbitales 2pz originan un nuevo enlace ahora de naturaleza pi y los orbitales 2pi la tercera contribución del triple enlace también de naturaleza pi. Todos los átomos de la molécula cumplen ahora la regla del octeto y todos los pares de electrones son compartidos. Música 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 Música